Estamos listos para decir a Mozart a caerse y irnos a www.lenoxcabal.org Para continuar nuestro curso, el estudio de nuestro curso de Comandos de la Terminal. Entonces vamos al wiki y en el wiki vamos a Cursos y en Cursos vamos a Comandos de la Terminal y allá vamos a ejercicio 120. Sí, MKFS y vamos a ampliarles un poco. Qué bueno. MKFS es el programa que usamos para crear un sistema de archivos adentro de una partición. MKFS es actualmente un frontend y él usa otro programa. Si vamos aquí en ls-al, user, spin, mkfs, asterisco. O porque soy una persona normal y es necesario obtener derechos más amplios. Y otra vez ls-al, user, spin, mkfs, asterisco. Sí, qué bueno. Entonces puede ver, son muchos. Es MKFS, MKFS CrabFest, XT2, XT3, XT4, XT4 Dev, Fat, Minix, MS-DOS, NTFS, VFAT, XFS, muchos. Y usamos MKFS para manejar muchos de estos. Como la mayoría de los programas que conocemos, podemos escribir mkfs-help y él puede recordarnos cómo usarla. Qué bueno. También podemos mkfs-version. Y él nos dice que es actualmente parte de Utilinux. Entonces es probablemente instalada en tu instalación de tu distribución porque es muy básico, Utilinux, es parte de default instalación. ¿Recuerdas que...? ¿Dónde se fue? ¿Recuerdas que la vez pasada tuvimos nuestra llave USB en donde ponemos sistemas de archivos, entonces ponemos un rey o algo? Debemos ir. ¿Dónde está...? Vamos a ponerle... al rey. Ah, qué bueno. So, vamos a ver. So, se fue. Click, click. So, L, S, menos A, L, O, L, S, V, L, K. Ah. Y mira, aquí. Es él. Entonces es nuestra llave USB que creamos a la vez pasada. Y puede ver que en la vez pasada le pusimos tres particiones SDC 1, 2 y 3 y los combinaron con el programa MD-Admin para crear una partición MD-1. Y adentro de MD-1 crea... un disco MD-1. Y adentro del disco ponemos la partición MD-1-P1 en tres partes. Eso es RAID 5. Y yo no veo razón a cambiarle. Podemos mantenerle con esto. No problema. Si escribimos Mount... Ok, el sol no está monteada. So, tenemos una partición y podemos crear un sistema de archivos sin la partición que tenemos. Podemos verificarle con FDISC también. So, mira, FDISC menos L. Y él nos dice que tenemos adentro de MD-1 una partición, solo una partición. MD-1-P1. Pero lo vi con él que es actualmente un RAID. En M1 que es un RAID. Qué bueno. Entonces, si queremos crear una partición podemos usar MakeFS. No, disculpa. Si queremos crear un sistema de archivos en la partición, podemos poner MakeFS menos T a decir XT4 es que queremos en Dev MD-1-P1 nuestra partición. Y él está trabajando, trabajando, trabajando. Y trabajando, trabajando, trabajando más. Y trabajando más. Y, al fin de cuentas, no errores. Entonces, si le removimos la 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 llave USB le reinsertamos tal vez va a montearle. Vamos a ver. No, tal vez no. Mount. Mount. No, no vas a montearle. Pero podemos nosotros. Mount menos T y aquí está 4 diagonal D, diagonal MD-1-P1 y vamos a ponerle en la carpeta Mount. Let's go. yoko. Wrong FSTP. Bad Superblock. Missing code. No, yo no sé. Yo tengo mejor. Vamos a fdisc devsdc. ¿Lo tenemos en devsdc? Devmd1. Devmd. Sí. Pero tenemos. Qué curioso. LSBLK. Oh, se fue a ti. Cuando la reinsertamos se fue a ti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no entiendo. Ok, entonces es porque esto no sirvió. Oh, no. Oh, pero mira, perdimos nuestra partición. Pienso que tenemos reiniciado. So, vamos a fdisc, diagonal dev, diagonal sdd. Qué bueno. Y podemos ver que tenemos una partición RAID. Entonces me voy a borrarle. So, D, partición 3. Es como borra D. D, partición 2. Sí, D. No más. Y D para ver. No más. Entonces va a poner una nueva. Primaria. Partición 1. Y va a poner el default. Y vamos a poner type 83 por Linux. Y P. Y ya. Tenemos una partición. Entonces me voy a doble U. Escribirle. Y ahora otra vez. MKFS. Menos TXT4. Diagonal dev. Diagonal sdd1. Y otra vez. Él está formateándole. Él está creando bloques. Él está trabajando. Lo vamos a hacer. Ok. Y entonces si ponemos mount ahora. Slash dev. Slash sdd1. A. Le vamos a decir menos T. Auto. A ver si él puede descubrir qué tipo está en la carpeta mount. Y dice ok. Entonces si escribimos mount. Tenemos aquí. Y mira. Él está de tipo XT4. Y si vamos allá. Donde él está montado. Podemos ver que tiene adentro una partida. Una carpeta que se llama Lost in Pound. Es una cosa de XT4. Es una cosa de XT4. Él crees. El Lost in Pound. Y cuando tenemos errores. Y podemos repararle. Él va a poner los que descubrí que fue mal allá. En esta carpeta. Y puede revisarle. Tal vez reconstruir un archivo. Yo no sé. Pero él usa internamente. Ok. Entonces el comando. Y que fs. Menos T. XT4. Entonces el tipo de. Fs. File System que quieres. Y donde. En la partición que tenemos. Y ya. Entonces que pasa. Si queremos crear una partición. De otro tipo. Fs. SDD1. Pero de XFS. Y. Queremos poner un label. Mi llave USB. Y. Queremos ver. Que pasa. Entonces. Él dice. Que le está monteada. Y es una cosa importante, ¿no? Debemos crear tipos de file systems cuando él está montado. Entonces, U-Mount. Y no podemos sin cambiarnos a otro lugar. Ok, qué bueno. Y otra vez, vamos a darle. Y, él dice que mi MKE2FScon no tiene definición por XFS. Entonces, la más fácil manera de manejar esto es actualmente usar el mkfs.xfsprograma menos, y solamente decirle dónde, del sdd1. Y, podemos poner en label, menos L, MIUSB, MUUSB, MI. Y, dice que, parece que tiene un sistema de archivos. Si quieres actualmente sobreescribirle, debe usar la opción, menos F. Y, él dice, ok. Y, ya. Lo tiene. Entonces, otra vez, vamos a montearle con el mismo comando. Mount, menos T, auto, lo mismo. Y, otra vez, dice, ok. Pero, esta vez, cuando escribimos Mount, mira, él está en tipo de sistema de archivos XFS, diferente. Y, si vamos a MNT, vamos a ver que no tiene Lost and Found XFS, que no lo usan. XFS es un sistema de archivos que vende Silicon Graphics de SGI. Y, es muy padre. Puede guardar particiones hasta que 16 exabytes, y XT4 es un exabyte. Puede poner particiones más grandes, y cualquier. Pero, puede ver que él no le gusta usar el mkfs para crear algunos tipos de particiones. Entonces, le gusta el programa directo, que fue, amkfs.xt4. Pero, ¿qué pasa si quieres crear una partición de... Windows NT, para compartir archivos con tus amigos, y usarla también en GNU y Linux. Y, también, hacer la habilidad a guardar archivos más grandes que 4 gigas. Entonces, en ISO, tal vez en DVD. So, puede ver, aquí lo tenemos, y es una liga a... MKNTFS, otro programa totalmente. Pero, para mantener compatibilidad con los mkfs, él va a darte el nombre mkfs, ntfs. Entonces, podemos hacerle... Pero, recuerda, debemos, umount, pero antes, cd, y umount, 10, sdd, 1, ¿ok? O sea, porque no podemos trabajar con él mkfs, y podemos usar el programa mkfs, diagonal 10, diagonal sdd, 1, y vea que pasa. Y él dice, ah, mira. Y él está haciéndole. Y el foco lento, por ntfs, lo vi con xfs y con xd4, muy rápido, pero ntfs es muy rápido. Pero él está creando un sistema de archivos en nuestra partición de ntfs. Y, eventualmente, yo tengo en mi otro USB, yo uso DD para crear un USB boteable de una imagen de instalación de Maguea. Pero él usa solamente casi 4, y la USB es 64, entonces yo uso mkfs, nt, nfs, para crear, por todo más de los 60 gigas, una u otra partición. Y, usa fds para crearle, y la posee en tipo ntfs. Y después, yo la formata, y ya, se ve bien. Y, puede compartir archivos grandes con amigos que tienen Windows. Ah, que bueno. Sí, muy lento. Pero, en actualidad, pienso que eso nos da problemas. Me voy a cancelarle, tal vez. Tal vez, no. Sí, vamos a cancelarle. Ese, ¿cuál es mi nombre? No sé por qué esto aquí. Y vamos a desmontearle, por qué esto está grabando. ¿Por qué, si vas a crear un sistema de archivos, ntfs, no debe ponerle en una partición de tipo Linux? Porque, fdisk, diagonal, diagonal SD, yo no sé, ahora, ok, d otra vez, SD, d. P, ok, eso es nuestra partición, que creamos, entonces, mira, me voy a cambiar el tipo, y debe ponerle tipo 7, pienso. Sí, tipo 7, y ahora, es un tipo correcto, para aceptar, me voy a guardarle, y después, otra vez, va a crear el sistema de archivos. Y yo no sé si va a tardar más, ahora que tiene una partición correcta o no. Vamos a ver. Tengo no idea. Entonces, MKFS, para crear sistemas de archivos adentro de tus particiones. Estamos regrabando ahora, entonces, no tenemos preguntas, yo sé, porque no tenemos gente aquí. En continuación, vamos a esperar para él a terminar, pero en continuación, regresamos aquí. Muy importante, no usa este programa en una partición montada, muy mal. Debe desmontearle, y después puede usarle. Entonces, vamos otra vez a comandos de la terminal. Y ahora, vamos a ver nuestro comando FSCK. Después de crear las particiones, es buena idea checarle por errores a veces, asegurar que todo está bueno con ellos. Y el programa FSCK, FSCheck, File System Check, puede ayudarte. Y podemos ver que él está trabajando más. Es lento crear una partición en el TFS. Y no sé por qué, pero es muy lento, mira. Va a durar, y durar, y durar, y durar. Mucho. Y yo no tengo mucho entonces. Entonces, vamos a quitarlo, vamos a matarlo. Yo no lo quito. Ah, qué bueno. Entonces, lo quitamos. Solamente a mostrar que puede. Sí, sí, se puede. Pero no es necesario esperar por horas y horas y horas, si no queremos usarlo. Entonces, otra vez, vamos a FDISC. Vamos a P. Vamos a Type. Vamos a 83, tipo Linux. Y vamos a P para asegurar. Y después vamos a escribir. Y vamos a... MakeFest. FDISC. Meio. TeXD4. TeXD4. ADVSDA1. A4. SDD1. Qué bueno. Y él está creando sus sistemas de archivos. Cuando quieres checar el sistema de archivos, asegurar que no tiene errores, es muy importante que no está montada tampoco, debe ser montada. Entonces, ¿qué pasa si quieres checar el sistema de archivos en tu archivo primario? Es el premier y la sola. En este caso, espero que el sistema operativo va a decirte antes que tiene problemas si quieres checarle y él va a ponerle en un modo de solo un usuario, usuario simple y solo no red, no red, usuario simple. Entonces, no es una posibilidad que otras personas puedan entrar y cambiar archivos cuando estás en el proceso de chequear. O mejor, puede usar tu disco de instalación y con él puede checar tu disco duro y probablemente es lo mejor. Uno o el otro, pero no debe checar tu partición cuando él está montada en multiusuarios y redes. Vas a perder tus datos. Va a destruirlo. Entonces, otra vez tenemos nuestra partición creada y vamos a montearle solamente para asegurar que él es de tipo Mount y puede ver, él es de tipo XT4. Entonces, para checarle debemos desmontear, debemos desmontearle. Y, puede ver, está desmonteada. Y podemos FSCK. Y a mí me gusta decir menos Y que dice, a todas las preguntas dice sí, no es necesario para mí poner sí, 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 sí. Y menos F dice, yo quiero forcear el chequeo. Porque otra vez tal vez va a decir, ah, todo es bueno. No, checarle. Force. Entonces, menos T, menos T a decirle qué tipo es XT4. Diagonal dev, diagonal SDT1. Y, mira, lo chequeé. Y nos dijo que, ah, todo está bueno. ¿Qué pasa si tiene otro tipo de sistema de archivos? Oh, olvidamos de checar. Si ponemos FSCK, menos menos help, nos da un error. Dice, opción inválido menos menos IH. Pero, después nos da el recordatorio, como usarlo. Y no tiene versión tampoco. No, di, no es versión de voz. Entonces, pero, cuando nos da un error, nos dice que también él es parte de UtenLinux. Entonces, él es probablemente instalada. Entonces, no hay problema. Vamos a mostrar que, a veces, FSCK no sirve. A veces, por ejemplo, vamos a MakeFS otra vez. Y vamos a crear otra vez un sistema de archivos XFS. Ok, menos T, menos L, menos F. Si, él no le gusta el V. No, que más, él no le gusta el L, que no le gusta el T. Oh, disculpa. Él no le gusta menos T. Entonces, aquí, punto XFS. Force, porque él va a decir, nos tiene el sistema de archivos label. Y, ya, que bueno. No, él está feliz. No está montada, mira. No montada. Y, si queremos checarle FSCK, menos T, XFS, diagonal D, diagonal SD, D1. Él nos dice que, si quieres checar la consistencia de un sistema de archivos XFS, o, reparar el sistema de archivos dañado de XFS, mira a XFS check y XFS repair. Él nos sirve FSCK por XFS. Entonces, vamos a poner XFS check. Y, vamos a ver si tiene menos F, menos Y, para forcear diagonal D, 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 D1. Y, él nos dice, no, no tiene opción ilegal Y. O sea, no tiene las cosas. Entonces, y tiene F, tiene F. y él nos dice que XFS check está deprecada se murió y debemos usar XFS repair menos N y tal vez menos F menos F diagonal diagonal SDD1 y no problema y él va a checarle entonces make FFS y FCK sirven bien por toda la familia XT de sistemas de archivos XT234 pero por otros tal vez vas a molestarte un poco pero nos ayudó a saber cómo entonces no es horrible y solamente usa las instrucciones que nos dice que oh disculpa pero debe usar esto pero él no supe que fue depreciado pero él supe entonces él nos dijo no usa y lee eventualmente eventualmente es posible a checarle es muy importante hacer la habilidad a manejar los sistemas de archivos entonces una buena lugar a iniciar a conocer cómo a checarle es MKFS y a crearle y a checarle FSCK y pienso que es todo que tenemos sí entonces cuando regresamos pienso que vamos a estudiar Mount y U-Mount porque lo usamos en este ejercicio y no sabemos los detalles de él entonces pienso que es una buena cosa hacer en el futuro ahora gracias y nos vemos el sábado Proximo